Después de tanto tiempo metido en esta odisea Ha sido realmente poco lo que ha valido la pena Me ha hecho divertirme y olvidarme de problemas Pues sirve de escapatoria cuando la vida no es buena Y yo quise ver más allá del alba Y de esos ojos tristes con los que me visto un día Escupiendo frases muertas es el reflejo de mi alma Y no pienso dejar de hacerlo hasta ver que sonrías por mí Aunque nunca sepas lo que valgo Y si escribí fue de jodido pa' poder ser bueno en algo El amor de mi mamá está presente cada que salgo Y el rencor de algún amor aún me da un sabor amargo Yo descubrí cuando la tierra se movía Sentí el apoyo de los pocos que aún me querían Y si no tienes nada tampoco tienes a nadie Pues también me traicionaron en cuanto sintieron nada Son relatos de una vida no tan mala Y los ánimos de cuando nada sale Aprendimos a volar aunque nos cortaron las alas Con problemas parecidos pero no somos iguales Aún creo en el amor aunque jamás Creo sentirme listo pa' poder volver a amar Quédense con todo eso solo déjenme la paz Y si nunca avancé fue por siempre ver atrás Son relatos de una vida no tan mala Y los ánimos de cuando nada sale Aprendimos a volar aunque nos cortaron las alas Con problemas parecidos pero no somos iguales Son relatos de una vida no tan mala Son relatos de una vida no tan mala Creo sentirme listo pa' poder volver a amar Quédense con todo eso solo déjenme la paz Y si nunca avancé fue por siempre ver atrás Y yo no sé cómo explicarte Que la vida no es ni una porque siempre se comparte Entonces sinceramente no tengo más que darte Que un corazón a medias y esta mierda en forma de arte Yo qué culpa tuve en hacer sensible En este mundo terrible aunque vivir es increíble Tuve que hacerme invisible Al final de todo me quedo con lo que sirve Solo pido que me olvides por si tengo que irme Escribo cada verso con tanta transparencia Que lo más probable es que duden de mi existencia Sigo por el sendero más triste y menos firme Ya me conocía tan bien que supo dónde irme Tal vez por eso no te logro olvidar Cómo es posible el odio después de tanto amar Yo traje la tristeza en medio de la felicidad Entonces lo podrían llamar morir en navidad Son relatos de una vida no tan mala Y los ánimos de cuando nada sale Aprendimos a volar aunque nos cortaron las alas Con problemas parecidos pero no somos iguales Aún creo en el amor aunque jamás Creo sentirme listo pa' poder volver a amar Quédense con todo eso solo déjenme la paz Y si nunca avancé fue por siempre ver atrás Son relatos de una vida no tan mala Y los ánimos de cuando nada sale Aprendimos a volar aunque nos cortaron las alas Con problemas parecidos pero no somos iguales Aún creo en el amor aunque jamás Creo sentirme listo pa' poder volver a amar Quédense con todo eso solo déjenme la paz Y si nunca avancé fue por siempre ver atrás Esto fue relatos de una vida no tan mala Por parte de Abel Salinas y su servidor Espero que lo disfruten Bye